El puente por la festividad del Corpus en Sevilla mantiene las reservas en los bares y restaurantes de la ciudad en un 80%. Son buenos datos para los hosteleros sevillanos en una fecha en la que coincide además con el concierto de Alejandro Sanz y el desfile de Dior. Hoy en Sevilla ya han comenzado los actos de la víspera antes de la procesión de mañana. Segunda jornada de selectividad en Sevilla. Comienzan los exámenes voluntarios para subir nota. Hoy dibujo técnico o matemáticas. Menos nervios una vez pasada la fase de asignaturas troncales pero todavía con la presión de conseguir la nota más alta posible. Ayer estaba un poquito más estresada porque era el primer día pero ya bien. Un 12 con 33 que no sé si voy a llegar. Es la tensión esa de que tenemos que hacer los exámenes que es selectividad es más importante pero luego se hace fácil y se saca. Uff, está siendo complicado la verdad. Intentar menos. Las noches en los jardines del Alcázar volverán como cada verano a llenar de música el monumento sevillano y lo harán a partir del próximo 23 de junio. Este año dedicado especialmente al octavo centenario del nacimiento de Alfonso X. Hay 75 conciertos programados hasta el mes de septiembre. No me equivoco si digo que es una programación tremendamente consolidada y con un amplio respaldo del público. Y en deportes el Real Betis consolida esta temporada su proyecto deportivo Betis Academy destinado a la formación integral de futbolistas y técnicos. El Sevilla confirma que hasta este domingo está abierto el plazo para solicitar la devolución del dinero de los partidos de abono afectados por las restricciones del COVID. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas perspectivas para los hosteleros de la ciudad de Sevilla que cifran en hasta un 80% las reservas en los establecimientos del centro de la ciudad para este puente por el festivo del Corpus. Hoy miércoles en plena víspera de la festividad en los bares y restaurantes del casco antiguo ya se ha notado más movimiento con el montaje de los altares y los escaparates que ya están preparados para la procesión de mañana. Además, el Corpus coincide con el desfile de Dior en la Plaza de España y con el concierto de Alejandro Sanz en el Estadio del Betis. Así que los bares de Sevilla están preparados para acoger un gran puente para el sector hostelero. La festividad del Corpus de este año será muy sonada en Sevilla. Son varios eventos de gran envergadura los que coinciden en el mismo día en nuestra ciudad. Será una buena oportunidad para extender aún más el nombre de Sevilla en el panorama internacional. Es un jueves donde Sevilla va a ser noticia nacional e internacional por muchísimos eventos y es la prueba inequívoca que Sevilla está pisando fuerte en la recuperación económica. Es muy difícil encontrar una ciudad que pueda ofrecer eventos tan variopintos y todos concentrados en un mismo día. Y sin lugar a dudas la ciudad está preparada para esta cuestión como hemos demostrado en otros eventos también de gran envergadura por la asistencia de gente. Y para dar cobertura a esos eventos el Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad pero también de movilidad. Habrá un servicio especial de TUSAM para reforzar la frecuencia de paso de los autobuses urbanos durante todo el día con motivo de la procesión del Corpus. Será en algunas líneas que se pueden comprobar en la web de TUSAM. Además se adelantará el horario de esas líneas a las seis y media de la mañana y el metro centro solo funcionará hasta el Archivo de Indias. Bueno y la propia festividad del Corpus comenzará mañana con la procesión del Corpus Cristi a las ocho y cuarto de la mañana desde la Catedral de Sevilla pero hoy en vísperas ya han comenzado los primeros actos litúrgicos. Como venía siendo habitual en los últimos años la Catedral permanecerá abierta desde las 7 de la tarde hasta las 10 de este miércoles para que aquellas personas que lo deseen puedan contemplar los pasos del cortejo ya preparados para la procesión del día siguiente. Desde su inicio en 2010 estas vísperas de la Catedral se han considerado una verdadera jornada de puertas abiertas. Este año además se podrá contemplar la exposición temporal instalada en el mismo trascoro que muestra interesantes piezas pertenecientes al tesoro de la Virgen de los Reyes y de San Fernando. El visitante se encontrará también con la muestra conmemorativa Alfonso X Rey, mecenas y sabio, recientemente inaugurada. A las siete y media comienza el concierto de órgano. Además todos los pasos que conforman la procesión del Corpus Christi de Sevilla se podrán admirar terminados y dispuestos en el trascoro, a excepción de la custodia que se instala delante del altar mayor del templo. Por su parte, la Hermandad Sacramental del Sagrario se une también a estas vísperas con el bando que recorrerá las calles de la procesión y que se inicia a las siete y media desde la puerta de San Miguel. Le seguirá la tradicional exaltación eucarística. El acto se celebrará en la capilla real y en él jurarán también los nuevos hermanos de la corporación. Al término de dicho acto, la banda de cornetas y tambores, Esencia, interpretará desde los balcones de la parroquia del Sagrario de la Calle Alemanes los ya tradicionales ministriles del Corpus. IPTV Sevilla retransmitirá mañana en riguroso directo la festividad del Corpus Christi. Desde las siete y media de la mañana tendremos un programa especial para contarles en directo la llegada del señor de la Sagrada Cena al Palacio Arzobispal y posteriormente la procesión del Corpus con nuestros compañeros Manu Lambrea y María Jaén en plató y otros invitados para contarles todos los detalles de la procesión de mañana. Segunda jornada de selectividad en Sevilla. Los estudiantes ya con menos nervios se han enfrentado a los exámenes de las asignaturas voluntarias para subir nota. Dibujo, matemáticas o física, pero la presión todavía sigue ahí. Hay que intentar conseguir la nota más alta posible para poder optar a la carrera que uno quiera elegir. El curso acaba apenas unas semanas antes del comienzo de la selectividad, pero los estudiantes llevan todo el año preparándose para este momento. Desde que nos dieron la semana para estudiar, para selectividad, hemos estado estudiando, vamos. Desde hace un mes que fue cuando terminamos el bachillerato. Todo el año, pero luego estudiando dos semanas. Desde hace dos semanas también, pero vamos, durante todo el curso al final acabas preparado. Más relajados este miércoles en la segunda jornada de exámenes. Turno para las asignaturas voluntarias. Ayer estaba un poquito más estresada porque era el primer día, pero ya bien. Los exámenes son más gordos y más importantes, entonces era más presión todavía y hoy ya ha sido más ligerita. Aunque aún con la presión de alcanzar una buena nota para poder optar a la carrera preferida. Es la tensión esa de que tenemos que hacer los exámenes, que es selectividad, es más importante, pero luego se hace fácil y se saca. Y la presión también de a ver si se entra en la carrera o no, pero yo creo que bien, ya estoy más tranquila. Pues me gustaría hacer matemática o el doble grado con ingeniería, pero a ver con las notas qué tal van. O opte por la ingeniería informática o si no, un grado superior de informática. Filología hispánica. Ingeniería civil. La puntuación máxima que se puede obtener son 14 puntos, uniendo la media del bachillerato más la nota de selectividad. La presión sube porque algunas carreras se quedan con cortes bastante altos. Un 13,37. Mucha nota. Creo que estaba por un 7 y pico, 8 o algo así, o sea que bien. Un 12,33, que no sé si voy a llegar. Un 12,8 creo. Ah, un 9,5, pero lo tengo ya casi hecho. Con saco un 5 en física llego. Y hay exámenes que se atraviesan un poco. Bien, aunque en matemática la cosa se me ha salido muy bien. Ayer bastante bien, el primero de matemática hoy, bueno. En inglés, que no entendía nada, en plan, es que nada. Muy bien, muy bien, pero bien en física ahora y eso, uff, uff, está siendo complicado la verdad. He intentado al menos. Aunque la mayor parte de los estudiantes, como ven, salen contentos. Lengua bien regular, tirando para bien alto y historia súper bien. Bien, bastante bien, la verdad, mejor de lo que me esperaba. Yo creo que bien, voy contenta. En algunos me ha costado más lengua o cosas así, pero yo creo que en general me ha salido bien. Casi 12.000 alumnos de toda la provincia se examinan durante tres días en las pruebas de la PEBAO en Sevilla. Acaban este jueves coincidiendo además con la festividad del Corpus. Recibirán su nota antes de finales de mes para poder presentar ya la solicitud para sus carreras. Una juez de Sevilla ha procesado a los dos policías locales que en julio de 2021 abatieron a Juan José, un delincuente con numerosos antecedentes conocidos como el demonio, durante el atraco a mano armada que tuvo lugar en un supermercado, Cashfresh de Amate. Los agentes dispararon al atracador después de que este irrumpiera en el establecimiento y llegara a efectuar hasta dos disparos dentro del supermercado. A pesar de esas circunstancias, la juez de instrucción número 8 ha abierto un proceso para imputar por un delito de homicidio imprudente a los dos policías locales que entraron en el supermercado y dispararon al delincuente. El cuerpo de bomberos de Sevilla tuvo que intervenir anoche para extinguir un incendio que se había originado en un coche en el interior de un parking subterráneo. Ocurrió pasada las 10 de la noche en la calle Doctor Pedro de Castro. Los bomberos acudieron cuando la propia dueña del vehículo avisó a los servicios de emergencias. La rápida intervención de los bomberos fue clave para evitar que el fuego se propagase en el interior del aparcamiento, aunque otros dos vehículos se vieron afectados también por las llamas. El garaje también sufrió daños, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Hoy, 15 de julio, se celebra el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, una efemeride que trata de concienciar sobre la realidad a la que se enfrentan muchos de nuestros mayores. En 2020 se registraron casi 5.000 delitos de maltrato en el ámbito familiar con víctimas mayores de 65 años. Uno de cada seis mayores podría estar sufriendo un maltrato en España y tan solo el 10% es capaz de denunciarlo. Y es que no es fácil denunciar a un hijo, un cuidador o un sanitario. Es por eso que desde la Confederación Estatal de Mayores Activos han impulsado una campaña para concienciar de la importancia de denunciar cualquier sospecha de abuso o maltrato a personas mayores. Y es que hay situaciones que parecen normales pero son maltrato. Ante cualquier sospecha o detección de maltrato, este organismo tiene disponible en las 24 horas, los 365 días del año, el teléfono gratuito del maltrato 900-656-566. Hay una cosa que es un punto de inflexión donde aumenta la probabilidad del maltrato, que es cuando la persona empieza a generar dependencia, cuando empieza a necesitar de otras personas para lo que se llama las actividades de la vida diaria, es decir, para valerse por sí mismo tanto en el aseo personal como en el funcionamiento de su casa, como en salir a la calle. De acuerdo con un estudio de la OMS, cerca del 16% de las personas de 60 años o más han sido víctimas de maltrato psicológico, abuso económico, negligencia, maltrato físico o agresiones sexuales. El calor que está haciendo estos días en Sevilla está haciendo que algunos centros educativos de la ciudad tomen medidas extraordinarias. Las altas temperaturas están afectando al desarrollo normal de las clases, por eso en la mayoría de los colegios los alumnos ya pueden salir antes. Bien para evitar las horas de más calor, bien porque se están produciendo cortes de luz debido al alto consumo de electricidad. Es el caso de un centro educativo de Pino Montano, donde los estudiantes están saliendo dos horas antes e incluso han tenido que dar clases en el patio debido a los apagones. La situación es similar a la que se ha producido otros años por estas mismas fechas. Y la plataforma Nosotros También Somos Sevilla ha reclamado que se ponga fin a los cortes de luz en el Polígono Sur precisamente cuando nos encontramos en esa ola de calor. Los cortes en el suministro continúan en la barriada de las letanías en un momento en el que las altas temperaturas pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud. Según Endesa, los apagones se deben al gran número de enganches ilegales en la zona, pero la plataforma asegura que están pagando justos por pecadores. Precisamente hace un par de días el alcalde de Sevilla pidió a la empresa eléctrica que adopte medidas excepcionales y de urgencia ante esas altas temperaturas. El Betis ha consolidado esta temporada su proyecto deportivo Betis Academy a través del cual se incentiva la formación de futbolistas y técnicos siguiendo el propio modelo del club. Una iniciativa que busca extender la marca Real Betis a nivel internacional. Betis Academy. El proyecto deportivo del Real Betis se consolida esta temporada y continúa asentando diferentes puntos de enseñanza en varias partes del mundo. El programa, gestionado a través de la Fundación, ha puesto ya en marcha 14 proyectos deportivos y en este último curso ha asentado las academias de Zimbabue y Bagdad. A estas últimas se le suman las sedes de Ciudad de México, Argelia o Arizona y acaba de firmar una nueva academia en El Salvador. También ha desarrollado durante la temporada un programa que ofrece a los futbolistas internacionales una experiencia única vivida desde dentro del club. Otro estreno de esta temporada ha sido la formación a entrenadores internacionales que se centra en enseñar técnicas bajo la metodología del club a técnicos de todo el mundo. Estos proyectos internacionales han inyectado en las cuentas del club durante la temporada una importante suma económica y han vestido de verde y blanco a lo largo del mundo a 1.087 futbolistas. En España el principal proyecto es la Escuela Betis y todos los futbolistas que forman parte de la Betis Academia tienen la oportunidad de seguimiento por parte del club para ser captados por la cantera del Real Betis Balompié. Queda poco más de un año para el final del contrato de William Carballo y algunos clubes, especialmente el Fenerbahce, ya sitúan al jugador portugués entre uno de sus objetivos. Aunque en las últimas semanas todo apuntaba a una renovación por parte del conjunto verde y blanco, varios equipos ya se muestran dispuestos a conocer las intenciones de William. La próxima temporada se sentará en el banquillo turco Jorge Jesús, quien durante su etapa en Portugal intentó captar ya a William Carballo en más de una ocasión. Por ahora no hay ninguna oferta formal por parte del Betis y aunque aún no han puesto ningún precio, el Fenerbahce da por hecho que el conjunto verde y blanco no aceptará ninguna propuesta por debajo de los 8 millones de euros. Una operación a la que está atento sin duda Dani Ceballos que ante la salida del portugués tendría la posibilidad de volver al Villamarín. Y continúa moviéndose el mercado de fichajes también en el Sevilla, donde no solo suenan los nombres de Coundé o el de Diego Carlos, en Nervión los jugadores que salieron cedidos el pasado curso y que aún tienen contrato se postulan como fuente de ingresos. Son varios los futbolistas que el Sevilla tiene cedidos en varios equipos desde la última temporada y el club considera que todos ellos tienen posibilidades de buscar a Comodó en otros lugares. El primer ingreso lo ha dejado ya Alejandro Pozo, cuyo equipo el Almería ha hecho efectiva la opción de comprar tras su ascenso a primera. Sporting de Gijón y Málaga siguen la pista del canterano Juan Berrocal, cuyo valor de mercado ronda ya el millón de euros. La intención del Getafe es que Oscar Rodríguez continúe vistiendo la elástica azulona después de 18 partidos disputados esta temporada. Otro jugador que se marchó en enero, Idrisi, está a la espera de resolver su futuro en el Cádiz, que logró salvar la categoría. El PSV holandés ya ha mostrado su interés por Luc de Jong, que ha rendido en el Barcelona. Opción más compleja es la de Ronnie López, actualmente en el Olimpiaco Griego, club que aún no ha decidido ejecutar la opción de compra. Mucho verano por delante y muchas incógnitas por resolver. El Barcelona incluye en su lista de prioridades para este mercado veraniego al jugador Jules Koundé, muy pretendido por varios equipos europeos. Tal y como afirma Mundo Deportivo, el técnico azulgrana Xavi Hernández lo ha solicitado. Joan Laporta, presidente del club, ya ha tomado las riendas de la operación, aunque las limitaciones económicas del Barcelona convierten en utópico el fichaje. La operación alcanzaría los 70 millones de euros, por lo que la entidad sevillista preferiría venderlo a la Premier. El jugador, entre tanto, sigue esperando novedades, mientras ha sido intervenido de sus problemas en el anillo inguinal. Y el Sevilla recuerda a sus aficionados que hasta este domingo 19 de junio permanece abierto el plazo para solicitar la devolución del dinero de los partidos del abono que no usaron los socios o que se vieron afectados por las restricciones del COVID. Estos partidos corresponden al inicio de esta misma temporada. Hasta el momento, casi el 90% de los abonados han optado por usar el importe como descuento del abono de la siguiente temporada. De no realizarse esta gestión, el abonado recibirá automáticamente la cantidad a devolver como descuento del importe del abono de la próxima temporada. Y vamos ya con el tiempo. Mañana jueves, día del Corpus, continuaremos con temperaturas muy altas en Sevilla y volveremos a tener aviso naranja. Este jueves de Corpus amaneceremos en la provincia de Sevilla con cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad también de evolución diurna, sobre todo en las sierras sevillanas. También tendremos episodios de calimas como estamos viviendo en los últimos días. Las temperaturas van a dar un respiro y estarán en descenso. La mínima se situará en los 18 grados de Constantina, seguida de 19 grados en Lebrija y en el Castillo de las Guardas, 20 grados tendremos en Morón de la Frontera y 22 en Ecija y en la capital hispalense. Las máximas oscilarán entre los 35 grados de Constantina y del Castillo de las Guardas, 37 grados tendremos en Lebrija, 39 grados viviremos en Morón y en Sevilla y 41 grados será la máxima de Ecija. Los vientos van a soplar de componente oeste flojos, girando a suroeste y arreciando sobre todo por la tarde. Y mañana Alejandro Sanz actuará en el Benito Villamarín. El artista vuelve dos años después al Estadio del Real Betis y lo hace para continuar con su gira nacional. Recién galardonado con la medalla de Andalucía, Alejandro Sanz tiene tres décadas de carrera a sus espaldas, ha sacado 13 álbumes discográficos y ha llegado a ganar más de 20 premios Grammy, los más importantes de la música internacional. Es uno de los cantatores con mayor reconocimiento en nuestro país, pero también con amplia proyección más allá de nuestras fronteras. Con Alejandro Sanz y su música despedimos este informativo. Que pasen una feliz noche de miércoles. Muchas gracias. Somos tigres en libertad, la vida con el limón, ven conmigo, ven pa' acá. Somos tigres en libertad, yo te roba tus pestañas, soy el novio que está mal. Somos tigres, amo bailar, si la vida es un limón, dame azúcar pa' cantar.